Lamentablemente, información policial relacionada con secuestro. Escucho todo lo que digo, si me pueden bajar el retorno. Esto ocurre específicamente el lunes, durante la tarde, a las 3 de la tarde, específicamente, en la Comuna Estación Central, plena la media de un supuesto secuestro. Fue durado por un transeúnte. Un hombre es abordado por tres sujetos, lo volvían a subir a un vehículo color oscuro, marca Suzuki. Bueno, en ese caso, una persona que vio esta situación, entrega una denuncia dando declaraciones a personal de carabineros de la Vigésima Primera Comisaría Estación Central. Y en este caso, la Fiscalía determinó que sea la VIPE, la Unidad de Especialidad Antisecuestro de la Policía e Investigaciones que realicen las diligencias correspondientes. Y rindió frutos. Durante la jornada de ayer, fue encontrado este vehículo. Y aparentemente, habrían dos personas detenidas. Las diligencias se habrían enfocado en el sector de la comuna de Renca. Si bien este vehículo, marca Suzuki, modelo Overcross, estaba inscrito en un domicilio en la comuna de Maipú. En dicho domicilio, aparentemente, no había nadie al interior. Estaba inhabitada esa vivienda. Y las diligencias se especificaron, específicamente, enfocaron en la comuna de Renca. Esto lo digo en condicional, porque hasta el momento no ha habido una declaración por parte de la Policía e Investigaciones. Si bien fue encontrado este vehículo, es una diligencia que sigue en el desarrollo, en donde tampoco se ha logrado identificar a la víctima. Lo que se sabe es que esta persona, durante el lunes de la tarde, habría retirado dinero de un cajero automático y luego, caminando por la vereda norte, se habría dirigido hacia el poniente por la Alameda y es en el punto de calle Víctor Jara, donde está la USACH, en donde habría sido obligado a subir a este vehículo y habría un segundo automóvil que también prestaba cobertura a estos antisociales. De la misma Casa de Estudios, confirmaron que no tiene ninguna vinculación respecto a estudiantes o docentes que tengan relación con la Universidad, con la USACH. Una investigación que sigue en curso, en donde vamos a estar muy pendientes con la vocería que podría esperar las investigaciones durante la jornada de hoy, en donde hasta el momento no ha habido una denuncia por presunta desgracia por parte de familiares y se está enfocando el trabajo con respecto a la declaración, la denuncia que habría entregado esta vecina, este testigo que habría visto todo durante la jornada del día lunes en la tarde.